Decidimos perdernos para encontrar un lugar de castillos y naturaleza, creyendo que no existían lugares como éste. Hemos caminado un pueblo repleto de historia, un conjunto histórico en el que cada rincón, cada calle, nos descubría un secreto, una batalla, una leyenda. No imaginábamos que aún existían lugares así. Estábamos en tierras de frontera, y en las fronteras, ya se sabe, se levantan castillos como el de San Felices. Caminamos sus pasadizos, visitamos sus salas, y en sus almenas nos sentimos verdaderos reyes. Desde allá arriba, San Felices se rendía a nuestros pies, y nosotros a los de San Felices. Desde la altura se dibujaba su muralla, su cerca vieja con su forma de estrella. Y allá abajo, un pueblo de gente amable, que siempre nos sonreía. A cada paso encontrábamos una noble casona de rejas y escudos, que nos recordaba que aquel pueblo fue villa de nobles y principales. Tras cada rincón de inteles grabados, una torre campanario donde cuenta la historia, fue colgado un traidor, el regidor Gracián de Sesé. Un monasterio hermoso de simpáticas monjas, todo era sorprendente. Y a las afueras, una ermita, con su berraco de piedra betón donde nos hicimos fotos. Al final aparecíamos siempre en su plaza, ¿recuerdas? Que se había convertido en plaza de toros. Nos contaron que celebraban el noveno, nunca habíamos visto nada igual. Los carros antiguos cerraban la plaza, y desde lejos venían los toros en el encierro. Tuvimos que subirnos a un carro para poder ver aquel hermoso espectáculo. Después llegaron las corridas, la música, la fiesta. Tú nunca habías visto nada igual. Y cuando todo acabó, nos perdimos en su iglesia. En aquella bella iglesia donde disfrutamos de la paz, de la belleza. Más tarde conocimos el pasado cantero de San Felices y visitamos su Museo del Aceite. Aquel maravilloso lagar donde supimos que San Felices es tierra de antiguas tradiciones, de hermosos y antiguos olivares. Comimos y dormimos estupendamente en San Felices. Y después nos perdimos por los caminos de aquel parque natural. Llegamos al puente de los franceses, ¿recuerdas? Aún podían oírse los ecos de la batalla entre las tropas inglesas y francesas. Y te subiste en las balas de paja y te hice fotos. Fue increíble llegar al mirador de la mesa del conde. A nuestros pies, el río. Allá abajo. Demasiado abajo, ¿verdad? Y nosotros, que creíamos que no existían lugares donde sorprendernos. San Felices de los Gallegos. Ven y sorpréndete. San Felices de los Gallegos. San Felices de los Gallegos. San Felices de los Gallegos. San Felices de los Gallegos.